Cariñosa Soy feliz Vivo preso de tu cariño Y tus besos son mi canción Que le brindo cual una rosa A la diosa del amor Cariñosa Ilusión luminosa Del querer Cariñosa Que mi vida dichosa Supo hacer Vivo preso de tu cariño Y tus besos son mi canción Cariñosa Sueño por ti Y solo en ti Y soy feliz 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 por ti Vivo preso de tu cariño Y tus besos son mi canción Muy cariñosa Muy cariñosa Sueño por ti Y solo en ti Y soy feliz 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 Estrella que brilla con un fulgor, que marca el camino a seguir por mi amor. Estrella que un día podré alcanzar, que el sueño sea la realidad. Eres tan bella que con tu candor, has conquistado para ti mi amor. Y la razón es porque solo tú, eres una estrella tú. Puedo tenerte junto a mi al soñar, mirando al cielo pronto te ve allá. Y la razón es porque solo tú, eres una estrella tú. Estrella que brilla con un fulgor, que marca el camino a seguir por mi amor.